El Tribunal Electoral de Puebla validó el triunfo en la elección de gobernador de Marta Erika Alonso, de la coalición por Puebla al Frente, integrada por PANPR de 1100. En la sesión de ayer los magistrados votaron y declararon por unanimidad, la validez de la elección, la elegibilidad de la panista y ratificaron la constancia de mayoría entregada a Marta Erika Alonso. La excandidata recibió en julio pasado su constancia de mayoría tras obtener 1.152,978 sufragios válidos, 122.054 votos más que su contendiente. Sin embargo la coalición Juntos Haremos Historia, Morena Pérez PT, impugnó la elección, pues acusó inconsistencias en el conteo de los sufragios. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, ordenó el recuento de la totalidad de los votos de la elección a gobernador. De acuerdo con la sentencia votada, por irregularidades fue anulada la votación recibida en 59 casillas instaladas para los comicios del pasado 1 de julio, que fueron impugnados por la coalición Juntos Haremos Historia, que postuló a Miguel Barbosa Huerta. El pasado 1 de octubre, el TEP recibió de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el documento que contenía las actas circunstanciadas, y sus respectivas actas de computo del recuento realizado por la Sala Regional de Ciudad de México y Toluca. Barbosa aún puede impugnar la decisión del Tribunal Poblano. Si esto ocurre, el máximo tribunal electoral tendrá que resolver a más tardar el 14 de diciembre, animal político.